Bueno, muy bien, acá estamos ya, nuevo bloque de Primera, cuando pasan 18 minutos de las 11 de la mañana y ya tenemos a nuestra primera invitada del día de hoy. Sí, bueno, más que nada la bienvenida a Mabel Chicón, que es directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Turismo de acá en la provincia de San Juan. Bueno, Mabel, bienvenida, muchas gracias por esta propuesta, por acercarte y charlar un poquito con nosotros. Bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, la verdad que estoy muy contenta de estar acá con ustedes hoy. Bueno, Mabel, contanos lo que está surgiendo ahora, ¿no?, con respecto a tu función. Nosotros con Santiago habíamos adelantado algo con respecto, bueno, más allá de las capacitaciones que está brindando el Ministerio de Turismo, pero básicamente, ¿cuál es la función ahora del nuevo programa que está dando, en este caso, el Ministerio? Bien, bueno, el Ministerio de Turismo siempre tiene capacitaciones, tiene cosas muy novedosas, cursos gratuitos, por supuesto. En este caso, vos me preguntabas por el Turismo Emprende, que es destinado, digamos, a todos aquellos que les interese el tema de obtener herramientas relacionadas con el turismo, ¿no?, para comenzar con un emprendimiento referido al turismo. Así que, bueno, yo estoy en la dirección de Relaciones Institucionales y, como su palabra lo indica, nosotros estamos muy relacionados, vinculados con las instituciones intermedias, ¿no?, centros jubilados, uniones vecinales, colegios. La verdad que esa es nuestra función primordial, apoyarlos, ayudarlos a gestionar, muchas veces organizan eventos, actividades en que el Ministerio de Turismo lo que hace es ser un nexo para apoyarlos, para llegar justamente a las comunidades. Bien, qué importante eso, porque por ahí hay muchas, en este caso, instituciones, como os mencionó vos, que no tienen la posibilidad de poder acercarse o de llegar a una manera más rápida, ¿sí?, o una convocatoria más cercana. Y, por suerte, estás vos ahora como intermediaria, porque antes no se existía esto. Incluso yo me acuerdo en sus momentos la carrera, que se denomina, ¿no?, Relaciones Institucionales y Comerciales. Acá tenés un estudiante de hace un par de tiempo que le gustó mucho la carrera y era abocado a esto, ¿no?, ser un nexo, como decís vos, a las instituciones y a la vez al gobierno. Y brindar estas posibilidades. Estábamos hablando de lo que era el programa de Conocer San Juan o Conociendo San Juan. Contame de qué se trata, porque esto la verdad que es súper interesante para los sanjuaninos, ¿no?, y qué posibilidad de poder conocer San Juan y venderla. Sí, la verdad que es un programa muy bonito, que lo tenemos desde la dirección, lo estamos realizando, la dirección esta que yo te comentaba. La idea principal es que los sanjuaninos conozcan su provincia en forma gratuita. Obviamente que hay requisitos para cumplir, pero bueno, una vez que se comuniquen con nosotros, nosotros les indicamos cuáles son. Siempre tienen que ser a través de una institución, de las que yo te mencionaba antes. En lo posible nosotros tratamos de que sean departamentos alejados o personas, digamos, o comunidades que no conozcan justamente la provincia de San Juan, que no tengan la posibilidad u otra forma de conocerla. Es decir, que estén muchas veces, nosotros decimos, tenemos a, hemos traído alumnos de, por ejemplo, Sarmiento, y que no conocían el teatro del Bicentenario, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es que conozcan la ciudad de San Juan y en algunos casos hemos llevado también al Valle de la Luna, a alumnos a conocer. La verdad que son, como nosotros les decimos, son turistas por ese día. Son sanjuaninos que son turistas en ese día. Porque también la idea es que nosotros los sanjuaninos podamos divulgar nuestra provincia de San Juan, contar los lugares lindos que tenemos, y si nosotros, como decimos siempre, si no conocemos nosotros nuestra provincia, no podemos transmitirles a los demás lo lindo que tenemos nosotros. Así que esa es la idea. Perfecto. Esa es la idea, sí. Ya sean adultos, adultos mayores, alumnos, estudiantes, esa es la idea, que a través de una institución puedan conocer nuestra provincia. Y el Ministerio de Turismo lo que está haciendo es eso, ¿no? A través del gobierno provincial, como lo decimos, una política pública, esto del turismo, de generar un turismo nuestro, interno, y también que otras provincias, obviamente, tengan la posibilidad de conocer todo lo lindo que tenemos acá, en nuestra provincia. Bien. En este caso, dijiste que los requisitos, uno de los indispensables es que tengan una institución, ¿no? Sí. Que estén reconocidos como institución. Sí. Para ser, tiene que ser una personería jurídica, o no puede ser una persona singular, digamos. Claro, tiene que ser una institución que tenga personería jurídica. Una asociación, también, como te decía, colegios, uniones vecinales, centros jubilados. Esa es la idea. Ese es un programa muy lindo que lo estamos llevando a cabo, como otro también que te comentaba, que es Turismo Patrimonio Escuela, que es otro programa muy lindo, que es para colegios, eso es en la primaria, lo estamos haciendo, y lo lindo es que, digamos, realizan, una vez que conocen los lugares turísticos y el patrimonio de la humanidad que tenemos en San Juan, pueden iniciar un pequeño, elaborar un pequeño proyecto donde pueden participar de un concurso de un viaje a Chihualasto. Qué lindo. Así es que, bueno. La idea es, como te digo, ser una cuestión como nexo, nosotros tratar de apoyar a estas instituciones para que, en este sentido, generar un poco de turismo. Y también nuestra dirección lo que hace es apoyar eventos o actividades que realizan las instituciones, que muchas veces, por escasos recursos que tengan, nosotros les tratamos de apoyar o ayudar para que ellos avancen, lleguen a más personas. Y, bueno, eso es la verdad que hemos hecho bastantes actividades, bastantes eventos, que siempre, bueno, comentaba la otra vez cuando estábamos en otro programa, estuvimos en la Expo Inmobiliaria, que lo comento, porque fue una actividad que es la primera vez que se realiza en la provincia, y pudimos invitar a otras provincias, a 15 provincias de nuestro país. Fue un evento muy lindo y que con el esfuerzo y el apoyo del Ministerio de Turismo se hizo una actividad muy linda, donde llevamos a pasear a muchas, digamos, personas que venían de Misiones, que venían de Chaco, que venían de otras provincias y que no conocían San Juan, que habían escuchado cómo ha crecido nuestra provincia. Y, bueno, conocieron muchos lugares de qué es la forma de divulgar, digamos, nuestra provincia y todo lo que tenemos. Y eso es turismo de eventos también, ¿no? Que es lo que genera turismo a través de estos eventos, que también es lo que nos interesa y por eso los apoyamos. Qué bueno que está. Viste que buena la propuesta, ¿no? Para acercarnos solo al mismo San Juanino, que es lo que más me intrigó y me llamó muchísimo la atención, porque esto se viene planteándose mucho tiempo, ¿sí? Y qué buena que en tu función, enhorabuena, se pueda realizar. Me encanta. La verdad que es una forma de acercar a los sanjuaninos que nos están viendo y también, como mencionaste, a jubilados, alumnos, docentes, que se pueden comunicar a través de este pequeño departamento, en el cual Mabel cumple su función, para que puedas acceder a realizar turismo dentro de la provincia, departamentos alejados, lugares emblemáticos, también turismo cultural. Me gustó también la propuesta que planteaste en el caso de los alumnos y esto que se desemboque en un proyecto, porque es la mejor forma de conocer también San Juan y que los chicos se sientan más arraigados y conocer un poquito más de la cultura, que a nivel medio ambiente también se presenta. Sé que también tenían una propuesta con esto. La verdad que está muy buena. A ver si me comentás un poquito. Sí, sí, la verdad que también van a conocer el centro Anchipurac, que es un lugar, bueno, de vanguardia, como lo decimos, en nuestra provincia, con todo lo que significa el teatro, el auditorio. Tenemos, bueno, la ruta del vino, la ruta del olivo. Hay escuelas que tienen orientación en turismo, entonces muchas nos piden visitar ciertos lugares de la provincia. Nosotros les armamos un city tour para que ellos puedan conocer lo que a ellos les interese. La verdad que impulsar el turismo en nuestra provincia ha crecido en los últimos años exponencialmente y la verdad que nosotros desde el ministerio lo que estamos haciendo es generar no solamente turismo externo, sino el turismo interno y que, como te decía, nosotros mismos conozcamos nuestra provincia, que muchas veces elegimos irnos afuera de San Juan y no sabemos que hay lugares tan lindos para conocer nuestra propia provincia. ¿Ustedes han notado desde la pandemia hacia acá cómo ha crecido el turismo interno? Digamos que los mismos sanjuaninos han decidido viajar a los distintos lugares de la provincia y demás. Sí, sí, la verdad que sí. Una que fue por obligación, digamos, no nos quedó otra que viajar. Pero después nos damos cuenta de que sí, nuestra provincia tiene muchos lugares para visitar, departamentos muy lindos y lugares que creo que después de la pandemia nos dimos cuenta que existían y que, bueno, es la única manera de divulgarlos es así, conociéndolos nosotros. Es la única manera que nosotros podamos transmitir a otras personas de otras provincias los lugares lindos que tenemos en nuestra provincia, que la verdad es que turísticamente ha crecido mucho. Y otras provincias también, como por ejemplo yo te comentaba también de misiones que tienen las cataratas ellos, pero ellos escucharon de los lugares como por ejemplo el dique Punta Negra que está con un lugar hermoso para comer, para compartir. Y bueno, ahora nuestra provincia ya no es una provincia de paso para ir al Valle de la Luna o para ir a otro lugar. Ya es un lugar donde el turista elige quedarse tres o cuatro días porque sabe que hay muchos lugares ya para visitar. Y eso para nosotros es importante porque obviamente genera ingresos para la provincia. Así es que mientras haya turismo y que el turista elija quedarse ya es importante porque elige comer acá, elige comprar, elige gastar dinero en la provincia y eso es ingreso. Así es que es muy bueno eso. ¿No querés preguntarle algo más? No, no, es que es para destacar. Ha habido muchos eventos del lado deportivo. Sí, bueno, eso es lo que también quería ir por ese lado, ¿no? Hubo muchos eventos deportivos. Bueno, ahora con lo del velódromo, el mundial. El año pasado también estuvo el mundial de hockey y así hay un montón de eventos. Y que en este caso, bueno, yo viéndolo por ese lado como periodista deportivo, se ve como gracias a estos eventos viene mucho turista. No solo, bueno, la Vuelta a San Juan también, que muchos turistas internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que antes, digamos, hemos también cambiado un poco la mentalidad nuestra sanjuanina, me refiero. Porque antes eso se veía como un gasto y ahora se comienza a ver como un ingreso. Esos eventos traen dinero a la provincia y que, porque como siempre lo decimos, eso genera que la gente se aloje en la provincia, que coma en la provincia, que si quiere comprar ropa, compra, genera movimiento en el comercio. La verdad que eso es muy importante y hay que verlo como ingreso. Entonces, estos eventos deportivos, eventos como el que yo te comentaba recién, otros tipos de congresos, nosotros desde nuestra dirección los apoyamos. A todos estos, por ejemplo, viene una unión vecinal y me dice, nosotros queremos hacer una reunión con todas las uniones vecinales, que se refieran a lo mismo que nosotros, que sean de otras provincias. Los apoyamos porque generan visitas de otras personas, generan los ingresos correspondientes en la provincia. Entonces, por eso nuestro ministerio hace lo que hace, digamos, de generar y apoyar estos eventos, estas actividades, porque para nuestra provincia son buenos y tenemos que verlos desde ese lado, desde todo lo que generan y lo que producen. Mabel, nos gustaría que nos menciones dónde se pueden llegar a comunicar, cómo se pueden contactar con esta parte de dirección de turismo. Para aquellos que estén interesados en poder participar de lo que es conocer San Juan y aquellos que tengan propuestas y eventos, y también, por qué no, despejar dudas, ¿dónde se pueden comunicar? Bien, yo estoy en la General Hacha antes de Mitre, en la Secretaría de Turismo. Ahí están las oficinas donde está la dirección de relaciones institucionales. Si no, yo les dejo mi teléfono también, no tengo problema para que se comuniquen. Es 264-487-027 y ahí se pueden comunicar conmigo. Contactamos, como les digo, tener iniciativas, tener ideas, no solamente decir quiero viajar, sino quiero generar esta actividad, cómo la podemos llevar a cabo y cómo desde la dirección podemos apoyar a esa institución para que pueda llegar a la comunidad, para que pueda llegar a la sociedad y para que, por qué no, trascender la provincia, como hemos hecho eventos donde han participado otras provincias de nuestro país. Así es que estamos a disposición y los esperamos. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por la visita y, bueno, a todos los que han podido conocerla también, porque es una cara que se ve poco, pero ahora sí está como más en movimiento por todo esto, que mencionábamos, todo tipo de eventos que traen recaudación, reconocimiento a la provincia y, bueno, quien es la encargada detrás de toda esta organización es acá, en este caso, Mabel. Así que muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Bueno, está, Mabel Chicón con nosotros. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Una pequeña.